TIEMBLA ECUADOR, TIEMBLA ECUADOR, TIEMBLA ECUADOR, TIEMBLA ECUADOR, TIEMBLA TIEMBLA MIBAI, TIEMBLA MIBAI, TIEMBLA MIBAI Esto no la sabe nadie, esta no me va a decir que ya lo sabía Que esto ya lo sabía, que es de ayer Vea, en este momento acabo de recibir un mensaje Ya, Pepa, lánzala TIEMBLA, TIEMBLA PUEGOEVADO Esta es... Está apagado el teléfono ¿Cómo que está apagado? Y le dice... Y se le vino abajo esa huevada Bueno, a ver, ¿cuál es? El país está pendiente Señores, la Pepa Jabolírez No lo dejes que hable este cojudo, que cada vez habla huevada ¡Mario! ¡Mario! ¡Yaquel! Recibió una llamada de un equipo del Guaya ¡Chucha, madre! La Pepa Jabolírez Mario Yaquel recibió una llamada de un equipo del Guaya Y aquí ya está... No, no, para decir estas cosas cambian de estudios Ya paren ese mentiroso Ya, ya hago la efectiva Ya, chino, chino, chino Vale ver Chinito Ahora, ¿quién es la efectiva? ¿Quién es la efectiva? ¡De una! ¡Señores y señores! La Pepa recibió el mensaje y autoriza para que lo diga Hoy, hoy, hoy Acaba de poner la firma hasta el 31 de diciembre del 2024 ¡El mejor zaguero de América! ¡Aníbal Leguizamón! ¡Qué borbolidad está diciendo! ¡Se quedará en el cuadro millonario hasta el 31 de diciembre del 2024! ¡Aníbal Leguizamón se queda en MLE! ¡Lo confirma la dupla! ¡Ávila Borr! ¡Ávila Borr! Pepa, solo renovó seis meses Yo acá soy solito O sea, extendió su contrato Solo extendió seis meses Pero aquí voy a estar contigo para... ¿Quieres mirarte? ¡Explique el resto! ¡Orgiero! Es que le querían rebajar el sueldo ¿Ya? Ajá Le querían rebajar el sueldo a 30% A ver, se jodió el programa